Anillos y medallones Bibios para los niños que van de mayores Confundo la carta de polen con la de pantones Diseño tapones de kush, me pagan con clones Arriba cinco aros de luz, soy Jesús A mi lado tengo dos ladrones Me llaman genio, yo solo soy un stoner Con ojos delatores, cena de pecadores En el estante, extracciones de colores mate El sonido y el tate de los estates Sater, prendo uno y sale humo de derrape Waterhands, café late, fumo de escaparate Sale humo de tubo de escape Con los nervios perdió kilos El barrio es un monasterio y silencio divino Medio muerto, medio vivo, pero sigo tranquilo No habéis conseguido quitarme lo que es mío Chill, ya hostil, en el lado frío Me río si no sale el deal Quiero mantener el feel como el tío Que nadie diga ni pío Sonar en el oeste de feel como Will Pero sigo mil líos Hay nombres debajo de nombres como en cementerios Cada milo veo menos como al lote quinientos Yo no duermo, dormir se es primo de estar muerto Es mucho giro, muy poco tiempo Domingos y festivos y seguimos abiertos No tenemos jefe, no pedimos aumentos Rechazo, medalla, te oro, peli, de argento Engaño al coronel y al sargento No lo sé o me lo invento, ey Bajo con gafas y chaqueta, el cinturón aprieta Mi colega se quita kilos pero no está a dieta I'm so high, no pilláis esta receta Vacilo en bicicleta, nikes y ice de la terreta Primo, lleno de muestras, serpeno de menta Ya no me afecta ni un cero sesenta No me cuelgan oro, diamantes ni perlas Esto es por amor a todos mis hablantes de jerga No te siguen, no te gires tanto Haz que brille, no te guille, junta Y esos billes no los mire el banco Y que esos giles no te pillen nunca No te siguen, no te gires tanto Haz que brille, no te guille, junta Y esos billes no los mire el banco Y que esos billes no te pillen nunca Lucho A la calle la vida de hoy bien Pipi, hoy I'm last, dude Lucho